Les contamos ahora que el Partido Popular llevará una propuesta al Pleno de la próxima semana con la que quiere evitar la subida de impuestos que dice pretender el Gobierno local con su alcalde al frente. Ha sido hoy la concejala popular Ascensionita la que ha explicado que la propuesta contempla un calendario de pagos elaborado por el PP para que la Junta de Andalucía abone al Ayuntamiento de Chiclana lo que le adeuda de la participación en los ingresos de la comunidad autónoma, conocida como La Patrica. ¿Qué es La Patrica? El dinero que nos da la Junta de Andalucía para financiar diversos servicios que presta el Ayuntamiento de Chiclana y que asciende a 5,2 millones de euros, es decir, 5,2 millones de euros que ha dejado de pagar a los chiclaneros y chiclaneras la Junta de Andalucía en estos últimos cuatro años. Una media de más de un millón de euros anual. Desde el Partido Popular de Chiclana se defiende que con tal importe el Ayuntamiento tendría dinero para financiar la construcción de viviendas protegidas o planes de empleo, siempre que la Junta dé la competencia o aumente las partidas de servicios sociales para ayudar a la gente que lo necesita. Unas ayudas, por cierto, que fueron incrementadas en más de un 70% por el Gobierno local del PP en el último mandato corporativo. Ita dice que con esta propuesta está demostrando que desde el PP se están aportando medidas para dar soluciones a los problemas de los chiclaneros sin subir los impuestos como pretenden Román y el PSOE.